Sé que muchos de vosotros tenéis dudas de cuál es la mejor formación en FC25 Cuáles son las formaciones más meta O incluso cuáles son las formaciones más utilizadas por los profesionales Para llegar a ese peak de nivel y conseguir mejorar en FC25 Así que hoy te lo voy a enseñar todo contándote las mejores formaciones Y por supuesto ventajas y desventajas de cada una de ellas Para que las adaptes a tu forma de jugar que seguramente sea distinta a la de mucha gente Así que bienvenidos a este nuevo podcast llamado Future Star En el cual voy a tratar de que mejoréis lo máximo posible a FIFA Para el que no me conozca, yo soy Poyikri Llevo 5 años compitiendo en FIFA y he conseguido varios logros Como ser un jugador top 33 del mundo el año pasado en Suecia O incluso estar el top 1 de Europa en un torneo y acabar el top 5 Empezamos por las formaciones más meta Y lo que más quiero recalcar en esto es que cada uno tiene un estilo de juego No cojáis tácticas, formaciones de otros profesionales Y las copiéis directamente y ya está Cada uno tiene un estilo de juego y las tiene que adaptar Por ejemplo, estoy a poner un ejemplo súper básico para que todo el mundo lo entienda Si tú estás acostumbrado a jugar con mucha profundidad Porque te gusta mucho presionar Y llega un profesional y le gusta encerrarse atrás Porque es muy bueno cambiando con el joystick O es muy bueno viendo a dónde va a ir el rival en las últimas acciones de juego El rival se va a encerrar atrás y tú quieres presionar Pues no te pongas la profundidad en 50 como la tiene él Póntela en 70 que te va a venir mucho mejor Aunque le pongas sus tácticas o sus roles Pero ponte simplemente la profundidad más grande Y esto lo tienes que adaptar para todo tipo Si tú, por ejemplo, en la salida quieres que un medio centro venga a recibir No le pongas a lo mejor organizador que está más para arriba Ponla a lo mejor un poco más pivote organizador O algo así en cualquier zona Entonces, ¿qué tienes que intentar? Adaptar las formaciones a tu medida Principalmente de todo Ya sea la 5, 2, 1, 2, 4, 4, 2, 4, 1 Da igual la formación Adáptalas para ti Que de verdad, esto es un consejo que me dieron a mí A principio cuando empecé en FIFA Y me vino de locos Porque yo qué hago es Coger la formación de alguien que me guste O coger la mía propia y hacerla Pero intentando ver mis cualidades Y qué quiero hacer en partido Quiero presionar, quiero defenderme Quiero atacar por banda ¿Qué quieres hacer? Eso es lo que tienes que saber primero Para decidir un poco la formación Y las tácticas Ahora vamos en general Con las mejores formaciones que hay Y voy a empezar por las dos mejores que hay Que son las que más se han utilizado Para llegar al FC Pro Open Que es el torneo de hace nada Que ha habido en general Por todos los profesionales La más utilizada de todas las formaciones Y esta es Yo creo que ahora mismo La más meta que hay en FIFA Es la 5, 2, 1, 2 Sí Después del parche Se supone que la han bajado un poco En las de 5 y tal Chavales El 90% de los profesionales que la usaban La siguen usando Y siguen siendo de los mejores La 5, 2, 1, 2 Es la mejor formación ahora mismo Que hay en FIFA ¿Por qué te pasa esta formación? ¿Y por qué es tan buena? Porque actualmente están muy rotos Los triangulados al espacio Están muy rotos de tener Dos delanteros y un MCO Para ponerle ese balón por encima Y están muy rotos de tener Un MCO para tirar potente O para tirar tiros de tribela ¿Qué pasa? Que esta formación ofrece Muchas ventajas Para salida de balón Y para atacar Y sobre todo Al final las formaciones de 5 Son mucho más compactas Tienen mucha más gente atrás Y al final cuesta mucho más atacar En un juego donde lo que premia Es a nivel defensivo Cuanto más gente tengas atrás Más vas a defender Por lo tanto La 5, 2, 1, 2 Es la mejor formación de FIFA Para mí ¿Qué ventajas y desventajas Tiene esta formación? Las ventajas es como he comentado Facilidad para salir con el balón Llegar con carrileros Que están bastante top Por el pase a los espacios Tener también 5 jugadores Atrás para defender Atrás Que al final es lo más importante En el juego Y las desventajas Y las desventajas que esta tiene Porque todas las formaciones Tienen ventajas y desventajas Es No puedes presionar con ella Ya que si presionas Simplemente con que se alabra el lateral El lateral siempre va a estar Solo del contrario Porque tus guerreros Van a relegar para atrás Y si le sacas para adelante A presionar Vas a dejar un hueco a la espalda Y te van a matar Entonces Una formación donde No se puede presionar Tienes que aguantar un poquillo atrás A esperar a que el rival se equivoque O intentar cuando filtre por dentro Ahí sí meter una presión Pero por banda es imposible Para mí también otra cosa Bastante mala que tiene Actualmente Es el MCO Y los dos mediocentros ¿Qué pasa? Que a nivel defensivo Sobre todo A la mínima Que se abran un poco Los bandas Ya no llegas Incluso a la gente Que te ha puesto Extremo interior En los roles de los bandas Los mediocentros No llegan bien a ellos Y dejan mucho espacio A la mínima Que saques uno y otro Porque el MCO no baja Y los dos delanteros tampoco Entonces A nivel defensivo Es lo que malo Que tiene esta formación A nivel ofensivo Es verdad que al no tener bandas Si a la gente Que os guste jugar por bandas No la utilicéis Porque literalmente No tenéis nada Solo los guerreros llegan Pero llegan Y les pones el pase al espacio Si tú se lo pones No van a tener apoyo Sin que sea el espacio Y van a perder el balón Entonces Ahora mismo está la mejor formación Que hay Pero tienes que adaptarte A estas características De jugar por dentro mucho Solo abrir por banda Para llegar a la espalda Y sobre todo Tener claro que No presionar en defensa Es clave Luego vamos ahora Con una formación Que ha sido la segunda Más utilizada Para el torneo del FC Pro Open De la que más Los profesionales Han sacado partido Y por ejemplo Gente como NIT Ha utilizado para clasificarse Actualmente es la 4-4-2 Es una formación Que es la típica Básica de todos los años Que lo tiene todo En general Y a la vez No tiene superioridad En ningún lado El problema es que Si tú eres bueno Jugando con ella Es una barbaridad ¿Por qué? Porque te da la ventaja De Es verdad que Hoy en día Defender con 4 Tampoco está mal Lo que hacen Los profesionales aquí Es muchos de ellos No subir con ningún lateral Dejar al sub 4 atrás Jugársela con los bandas Y con los delanteros Todo el rato Y los mediocentros Que apoyen por ahí Es una formación Que al final te ofrece Dos delanteros Que ahora mismo ya te digo Está bastante bien en el juego A mí te ofrece Poder entrar por bandas Porque tienes dos jugadores Siempre abiertos Incluso si quieres hacer Ahí desmarques con un lateral Desmarques manuales Pues llegas Subes con uno El otro llega Te hace un 2 contra 1 Y demás Es una formación Que siempre es una formación Básica Pero que va bien Ventajas de esta formación Bandas Es una barbaridad Las bandas que tiene De verdad O sea aquí Como los tengas puestos de extremos Estás todo el rato haciendo Dos contra uno Es una formación Que encima hace un poco de counter A la 5-2-1-2 Que era la más utilizada hasta ahora Porque como el otro Lo que he dicho No tiene bandas Simplemente haces todo el rato Dos contra uno A su carrilero Entonces tiene que bajar Con su mediocentro Y te dejan muy despoblado El centro Luego también es una formación En general Que para dar el típico pase De uno triángulo Como os he dicho Antes la 5-2-1-2 Es muy bueno Porque se la pones un delantero Y la filtras Y sobre todo A mi lo que más me gusta De esta formación Es que es con la que llevamos Defendiendo toda la vida En FIFA Entonces ya sabes Como funciona Porque el año pasado Jugabas con la 4-3-2-1 Pero en defensa Era la 4-4-2 Y todos los años Se ha defendido con la 4-4-2 De manera habitual 4-2-2-2 y demás Cualquier formación Pero con eso para defender Entonces ya sabes Lo que tienes que hacer Sabes cuando tienes que salir Cuando no Y es una formación Es lo que tienes que hacer Y ahora un poco Las desventajas de esta formación Que aunque sea muy buena Tiene sus cosas malas Es no tiene superioridad En ninguna parte del campo Cuando te pongan 3 en el medio Llegas a los cortes Jodido Cuando quieras sacar el balón No tiene nunca salida fácil Entonces Tienes que saber conectar bien Con extremos y delanteros Si no Para sacar el balón Lo vas a tener muy jodido Porque vas a tener 2-2-2 mínimo Y como el otro tenga 3 en el medio Ya ni te cuento Entonces Es una formación sobre todo Que yo creo que es para gente Que juega rápido al espacio Que quiere buscar velocidad en el juego Que quiere jugar un poco Al contraataque Si quieres tocar el balón Al tener 2 mediocentros No te la recomiendo Y creo que te molaría más Una formación con niña de 3 en el medio O con una formación de 5 Que te vaya bien ¿Vale? Entonces Yo para mí es esto Y luego es una formación También muy buena para presionar Para mí es una de las mayores Ventajas que tiene ¿Por qué? Porque hoy en día Los jugadores no se giran mucho La verdad No sé si esto lo arreglarán A mitad de año O cuando lo arreglarán O si lo arreglan Que no se sabe Entonces ¿Qué pasa? Que es una formación Que puedes presionar Hombre a hombre Todo el rato Aunque tenga defensa de 5 Puedes fijar a los 2 centrales Los 2 carrileros también están fijados Y tiene más o menos Todo fijado por dentro Para esto es lo mejor Ahora Tienes que saber sacar rentabilidad A nivel cuando salgas con el balón Corred rápido No es una función Para jugar al toque Ni mucho menos Y ahora vamos un poco Ya quitando estas dos Que ya os digo Son para mí las dos metas Que hay Y las que más utiliza la gente Os voy a dar otras 3 opciones En general Primero voy a dar La que a mí Más me ha gustado hasta el momento Que es Otra formación de 4 Que es la 4-4-1-1 Que está un poco Quitando las desventajas De la formación 4-4-2 Pero claro También pierde ventajas de ellas ¿Por qué la 4-4-1-1-2? La de los dos medio centros Y dos bandas abiertos Es tan buena formación Pues simplemente Porque tienes Ese MCO Que te va a dar Todo el rato Salida de balón Este vídeo Le voy a subir Este mismo domingo De cómo jugar esta formación Ya que os lo dije En el vídeo de las tácticas ¿Qué problema tiene esta formación? Que es lo mismo que antes Defendes con defensa de 4 Y tal Y sí que verá Que pierdes el delantero Pero claro Te da toda la ventaja Para la salida de balón Porque el MCO Nadie le va a cubrir Nadie Aunque tengan un MCD No le cubren Porque la mayoría de jugadores Fijan a los medio centros Siempre En plan en la play sola Te fijan a los medio centros Entonces ese MCO Te viene y te da salida Como le te has puesto a organizador En rol doble plus O en rol plus O en rol normal Es una barbaridad Porque siempre estás solo Entonces tienes toda la salida Solucionada Con un simple jugador Que venga a recibir Esto también se puede hacer En la 4-4-2 Poniendo un falso 9 Pero no baja tanto Entonces no te da tanta salida Y además Ahora mismo Lo que más roto está Es tiro potente Desde segunda línea Para atacar Como tengas un MCO Con tiro potente Estilo que vale 400 y pico mil monedas Que llegues a él Y te des salida de balón Y cuando le pongas Metas pepinazos Como el otro En el vídeo anterior Que si no lo has visto Vete a verle En mi canal de Youtube ¿Vale? Porque de verdad El zapatote está rotísimo Vas a conseguir Meter muchos goles Por el simple jugador Del MCO Es verdad que es el más importante En el momento Que una persona Te le tape bien Está jodido Porque ya vas a joderte En salida de balón Pero de verdad Que es una barbaridad Lo único malo Que pierdes El tema de los dos puntas Tanto para presionar Que es un poco mala Para presionar esta formación En general Porque siempre va a tener Un central libre Y si juega con 3 atrás Es decir Con línea de 5 Tiene 3 jugadores Para uno Entonces Te van a hacer ahí La picha un lío Ahora Para replegarte para atrás Es mucho mejor esta formación Que la 4-4-2 ¿Por qué? Porque ese MCO Siempre va a estar ahí Fijando un poco Al MCD para darle vuelta A los medios centros Que no le den vuelta Y puedes presionar Bastante bien con él Esa salida de balón Si tiene el jugador Tu equipo ya replegado Entonces yo para presionar Utilizaré la 4-4-2 Si quiero encerrar Un pelín más atrás 4-4-1-1 Incluso teniendo Las formaciones De 4 Que van bien Lo mismo También puedes hacer Dos contra uno en banda También puedes ahí Formar superioridades En la banda en general Y es una formación Que a mí me gusta bastante Ahora Os voy a dar la mejor formación A nivel defensivo Que a mí no me gusta mucho Utilizarla Porque creo que al final Se hace aburrido Pero es la formación Que todo el mundo Otros profesionales Se ponen para defenderse Para defenderse Que es la 5-4-1 No hace falta Que solo sea para defender Pero lo que os he dicho En un juego que premia Tanto, tanto, tantísimo La defensa Tener una formación De ese estilo Que premie todo el rato La defensa Pues nos viene muy bien Entonces Con la 5-4-1 Vas a tener tapado Las bandas Y tienes 5 centrales Es decir Es la mejor formación Para defender Si quieres presionar Estás muerto ¿Por qué? Porque no tienes Para un delantero Para presionar Ahora Que el jugador se equivoque Y siempre va para adelante Y nunca le da vuelta Ahí es muy buena formación Para presionar ¿Por qué? Porque tienes Dos bandas Que aunque tú Les saques de zona Luego tienes Dos carrileros Es decir Tienes todo lo bueno De la 5-2-1-2 Para defender Que son 5 atrás Pero encima Tienes dos bandas más Que te van a ayudar A esa zona Del 2-1 en banda Haces un poco de counter A todas las formaciones A nivel ofensivo La 4-4-2 4-4-1-1 5-2-1-2 Porque tienes Todo el equipo Siempre bien colocado Y encima Defiendes también igual Como si has Devenido toda la vida Con la 4-4-2 Porque simplemente Te sumas un central Al ataque Ahora Problema y mayor De ventaja De esta formación El ataque Que es una locura Porque tienes un punta Tienes que tener Dos medios centros Que lleguen Tienes que intentar Incopular carrileros Porque es que sinceramente Si no no tienes nada que hacer Ahora es una formación Que se puede convertir Bastante sencillo Por así decirlo En una 3-4-2-1 Que es la formación flecha Que estaba chetado Hace dos fifas Simplemente Con dos carrileros subiendo Tienes tres centrales Dos medios centros Más dos carrileros arriba Y dos arriba Que son los extremos Que les metes por el interior Y un punta Así se ataca un poco mejor Pero ya digo que esta formación Sobre todo es para gente Que le cueste mucho defenderse No quiera presionar Y simplemente quiera defender Por acumulación No por intuición Ni por nada Simplemente por acumulación ¿Puedes en esta formación Intuir un poco más? Sí, porque tienes mucha gente atrás Pero lo suyo es que defiendas Por acumulación Ya que tienes muchísima gente Y la gente no va a tener espacio Para entrarte a la defensa Y ahora Para terminar un poco Con las formaciones Metas de este año Yo soy una formación Que habéis visto utilizar Alihan Lion por ejemplo Que ahora mismo Es uno de los mejores jugadores En general Es un chaval Que ha fichado el Reboot Leipi Es como están llamándole El antiguo Anders Bergan Porque está empezando de locos Y está muy bien En todos los torneos Es un chaval Que está jugando Con las 5-3-2 Yo la estoy probando Y me está encantando ¿Por qué? Porque es verdad que Al tener tres medios centros La salida de balón Te la tienes limpia Cinco defensas Para defender Y encima Sí que puedes presionar un poco Porque como tienes tres medios Puedes sacar uno de zona Y los dos otros medios se equilibran Que le dan vuelta Como este año Los centrales corren tanto Y los laterales Y bandas Y todo para defender Tu otro medio centro Va a equilibrarse Y van a llegar A la otra zona del campo Entonces estás todo el rato Perfectamente Llegando a las presiones A ambos lados Y luego te da Sobre todo La salida de ese Pivote organizador Que es un rol Que me está encantando Para los MCDs Todo el rato El jugador se está libre Y es una carta brutal Mi recomendación para carta Aquí es Rodrigo Hernández Vais a decir Vaya muerto Tiene 67 ritmos Sí, es un muertazo corriendo Pero como corren tanto Este año los jugadores Pilla hasta Mbappé Rodrigo Hernández Y luego tiene el pase De Tiki Taka Esto es a principio de año Lo digo para que todo el mundo Lo sepa Por si alguien lo está viendo De aquí a cuatro meses Este jugador Tener un jugador ahí Con Tiki Taka Es súper bueno Y ya os digo Llegas bien a las presiones Y tienes un poco todo Y a nivel ofensivo Sigue manteniendo Los dos delanteros Con dos medios centros Que se suman Y con un pivote organizador Más los dos carrileros Que subes con ellos A mí me está encantando Y me parece una muy buena formación La desvetejada Que tiene esta formación En general Es el tema de que No puedes hacer dos contra uno En banda Si te gusta atacar en banda No tienes posibilidades Y es verdad que pides ese MCO Por tener un medio centro más Que te va a dar más salida Pero te va a dar Un poco de menos llegada Entonces tienes que atacar lo mismo Un poco a contra Corriendo con los dos delanteros Y poniendo pases Todo el rato al espacio Lo bueno y lo malo De esta formación Pues a mí es que me está encantando La verdad casi todo Y sinceramente Si me va muy bien Os subiré las tácticas A este canal Y así un poco ya Como modo resumen Creo que las dos formaciones Mejores que hay Ahora mismo son La 5-2-1-2 Y la 4-4-2 Son las más utilizadas Creo que cada una Tiene sus ventajas Y desventajas Como ya he comentado Si os cuesta mucho Seguir con una formación de 4 Y mi recomendación Primero de todo Es que la formación Lo primero que tiene que hacer Es divertiros Mucho más Esto es un videojuego Tienes que divertirte Porque cuanto más te diviertas Mejor vas a jugar Y cuanto mejor juegues Más vas a meter goles Y más vas a ganar partidos Entonces Si queréis jugar con formación De 4-4-4-2 Si no conseguís salir Por la zona De verdad Probarla 4-4-1-1 Que la tengo subida en mi canal Que va como una locura Y luego para la gente Que le gusten formaciones de 5 Creo que la 5-3-2 Es una variante Muy muy top Y que os puede dar Tanto en ataque Como en defensa Muchísimo Así que nada chavales Recordad que este podcast Viene por la sala Future Star Una sala que tengo abierta De pago Para que mejoréis Al máximo Al FC-25 En ella lo que hago Es subir videos únicos Y exclusivos del curso Para enseñaros Todo lo que va bien Todo lo que va mal Analizado al dedillo Luego también tenéis Análisis de vuestro gameplay Toda la semana Me podéis pasar gameplay Y yo os analizo Y os digo Que hacéis mal Y que hacéis bien Si os hago ese acompañamiento Para que no paréis de mejorar Y sea infalible la mejora Y solo vayáis costa arriba Y por último También tenéis clases grupales Para preguntar dudas Análisis de gameplay Enseñar mecánicas Que hay una clase por semana Y seguro que os viene muy bien A todo el mundo Que quiera dar ese pequeño empujón Y querer subir Hasta la cima De FC-25 Y para los demás Fifas Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo este podcast Y nos vemos En el siguiente Bye Bye